Santa Sede. El Papa saluda a la Fundación Católica Madre Esperanza. El Papa Francisco saludó este sábado a los miembros de la Fundación Madre Esperanza de Talavera de la Reina de Toledo, España, al cumplir 50 años al servicio de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Me alegra mucho que estén hoy aquí y que puedan compartir conmigo y juntos la fiesta de la Resurrección del Señor, una fiesta que se prolonga y que todavía celebramos en esta vigilia del Domingo de la Misericordia. Sé que ustedes también tienen otro motivo para celebrar, nada menos que 50 años unidos para trabajar y crecer juntos, y esto es algo muy hermoso", expresó el Santo Padre a los asistentes reunidos en el Palacio Apostólico Vaticano. La Fundación, nacida en 1973, busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias desde una visión católica. El Papa Francisco invitó a que esa esperanza sea el propósito para los siguientes 50 años de la Fundación Madre Esperanza de Talavera de la Reina. Trabajar unidos y agradecer llenos de gozo por qué Jesús nos ha elegido para esta gran misión", concluyó.